¡Ah! Se ha perdido un gato. Bueno, han venido al lugar adecuado. ¡Ah! ¡Eh! ¿Problemas con el gato? Sí. Mi gato Vector se ha escapado mientras recogía el correo. Toma, esto le encanta. Si lo encuentras, se acurrucará. ¿Qué pasa con los gatos y las mochilas? Eh, ¿tienes algo con el olor de Vector? Sí, esto. Es su juguete favorito. Precioso. Un análisis rápido. Ya tengo un rastro. Tú espera. Ahora traigo a Vector. Sobre los autobuses escolares. ¡Qué ágil es! Eso es. Sí. Una rata muerta. Bien por Vector, mal por la rata. Voy por el buen camino. Debajo del autobús. A las cloacas. Pero mejor voy a seguirlo por la calle. Gracias. Espero que al dueño de Vector no le importe que vuela a rata muerta y al cantarilla. Aquí está el rastro. Salió por aquí. Y sin meterme en las cloacas. Fijo que el traje habría acabado a tu bando. Vector subió por esa escalera de incendios. Menudo salto, Zaget. El collar de Vector, aún caliente. Estoy cerca. ¡Jobar! Los gatos no respetan las leyes de la fiesta. Ha ido bajo la ventilación. Toca arrastrarse. Vector, aguanta, chaval. Ya voy. Te encontré. ¡Ay, madre! Vector, hueles mogollón a Nueva York. Flipo. Vamos a casa. Aquí tienes. Gracias. ¡Wow, wow! ¡Qué peste! Vector, te has ganado un buen baño, colega. Bonito gato. Venga, adentro. Apestoso, pero muy bonito. Vector. Vector, Vector.